El abasto de agua en Tecate no se va a ver afectado durante el verano, así lo aseguró el secretario del manejo, saneamiento y protección del agua, José Armando Samaniego. Manifestó que pese a que la población consume más agua durante el verano, Tecate tiene el recurso para satisfacer la demanda. No va a haber tandeos, no va a haber ningún programa de administración del agua. Esto no quiere decir que podamos desperdiciarla y salir a regar las banquetas, tenemos que ir cuidándola, pero sí tenemos garantizado el abasto. Lo que sigue es encontrar nuevas fuentes de abastecimiento, sobre todo en la zona costa y hay tres contempladas en el Plan Estatal de Desarrollo, que son tres plantas desaladoras, son en San Quintín, es duplicar la capacidad de la actual planta desaladora de Ensenada y una planta desaladora en la zona de Rosarito, Tijuana. Sin embargo, debe prevalecer el uso responsable del agua, sobre todo en verano. Es recurrente que las personas llenen albercas, tambos que usen el agua para riego y al final, ese aumento en el consumo repercute en el almacenamiento del agua, lo que pudiera afectar a ciertas colonias. Armando Samaniego reconoció que existe una buena participación de la ciudadanía para pagar el consumo de agua y así como pagan puntualmente el recibo, deben hacer uso racionado del vital líquido. Pues es de los más altos, es de los más altos en el estado. ¿De eficiencia comercial? La eficiencia comercial en sí es de más del 90%, pero esta también cuenta con los rezagos, entonces no es el 90% de los tecatenses lo que van y pagan el agua, pero sí me atrevería a decir que están por arriba del 60% y es el municipio número uno y es el organismo número uno en cuanto a eficiencia comercial. Hay que seguir cuidándola, como si no tuviéramos o como si tuviéramos muy poquita, hay que seguir cuidándola, eso nos va a permitir tener agua para los siguientes años. Por su parte, el director de la Césped en Tecate, Manuel Alejandro Castro Luna, refirió que trabajan de manera coordinada con el gobierno de Tecate para impulsar proyectos para la ciudad referentes a la línea morada y el agua tratada. Estamos en plática, la verdad es que con el ayuntamiento tenemos excelente relación, o sea, con el presidente municipal Darío Benítez, una excelente relación, tanto que nos acaban de pagar 2 millones de deuda de consumo de agua y estamos viendo ahí otros temas de agua tratada y la línea morada, o sea, hay una apertura de parte del organismo y de parte de ellos. Ascendía, eran 16 millones, nos hicimos un convenio y nos pagaron alrededor de 2 millones para California Medios con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.